Música Un teléfono Bueno, pues que no haya tantos secuestros de niños Que haya más escuelas para los niños pobres Y vengan Que las niñas de la calle tengan comida Un estudio Y puedan ser felices Donde estén ellas Muchos Muchos juegos que hay que obtener Computadoras, más libros para estudiar Que tengamos un país bonito No para que lleguen arranquen hojas del sal Y para cuidar la naturaleza Un entrenador Una beca Libros para leer Que ya no roban y que los niños de la calle no pasen frío Pues internet más rápido para que nuestra tarea llena el volón pompón Que le dé su nombre Y su apellido Que ella no lo secuestre ni nada así Que los dejaran jugar fútbol Una nueva escuela De que todas las niñas de mi edad Las que estén en la calle Sean felices y que ojalá tengan el techo donde vivir Que ya no mataran a los animales Que nuestros papás no se peleen tanto Que no las roben Juguetes para que nunca se aburran y para que no lleguen porque sus papás no les compran juguetes Que le puedan dar un hogar Este, que le den una familia Este, libros para colorear ¿Un libro? Que me quieran mamá y que me digan mis hijos Este, que ya no haya mucha delincuencia por las calles Para que nosotros podamos salir a jugar Que tuvieran más juegos Que mi mamá esté más tiempo conmigo Me gustaría que pongan más parques Pues a mí me gustaría pedirle que la escuela haga un poco más de seguridad Hidalgo, crece contigo Gobierno del Estado de Hidalgo